Hola, Conchi. Conchi del signo zodiacal Géminis. ¿Sabías, Conchi, que el signo Géminis o el Gémini tiene una peculiaridad? Dice que son dos personalidades en una. Está el bueno y está el no tan bueno. Así es, Gémini. Pero yo sé que al estar tú solicitándome este apoyo es porque quieres brindarle luz a todo tu universo alrededor. Y eso me hace sentir muy bien, porque nosotros en nuestro universo siempre buscamos el bienestar de los demás y el mejor consejo posible para poder hacer que la vida sea más venidera. Sí, si tienes tiempo, tómate un tecito, una infusión y pon un incienso que armonice tu hogar con un buen aroma. ¿Sale? Vamos a comenzar entonces. Tu carta regente, amiga Gémini, amiga Conchi, es... No dejes a tu familia sola, nunca. No abandones a la familia. Esa es tu carta regente. Y todo lo que hablemos va referido a tu círculo social más próximo a ti, que es tu familia, o tu signo, que es dual, que se enfoque más en cuidar a la familia y no hacer guerra. ¿Sale? Vamos con nuestras primeras tres cartas. Bueno, ahí está. Las tres cartas implican guerra. Te lo dije. Te lo dije, Gémini. Primero, para empezar, nos está diciendo un cuatro de espadas que tú estás enfocada en un problema actualmente y ese problema está de plano quitándote la energía. Después nos dice un cuatro de bastos que al parecer ese problema es del trabajo y tú, por más que has intentado soltarte ese problema, al parecer, según nos dice cuatro de copas, tú sigues enredada en todo este barullo. Tus siguientes tres cartas me imagino que nos van a revelar un poco más. Aquí me está diciendo, Gémini, cuida a la familia porque andas metida en líos y eso le está afectando. Ojo, pon atención. Bien, sigo con mis tres cartas de nuevo. Bien, toda esta situación de arriba ya nos cayó en la siguiente línea. Dinero. Parece ser que el dinero últimamente te ha estado fallando. ¿A qué me refiero? A que tú tienes dinero, recibes tu paga, haces tu vida, pero de pronto no te das cuenta que el dinero se fue y no sabes ni en qué se fue. Así es, amiga Conchi. Y luego nos está indicando, ha habido, aunque esta carta dice que ha habido triunfos y ha habido cosas muy buenas en tu vida, según tu universo, tu panorama, dice también, como está al revés, dice que has empezado a tener problemas económicos. Cielos, y esto implica tu trabajo. Y cielos, esto implica que tienes también una situación no resuelta que te trae, pero ahora sí que complicada. Y cielos, la familia ya te lo hizo saber. O tu círculo de amistades. Entonces, en caso que tengas deudas, tiene algo que ver con eso, ¿ok? Porque aquí me está diciendo, oye, ey, ey, no pelies, no te enojes, no discutas, a fin de cuentas. Es un problema que tú tienes que solucionar. Enojada o no enojada, de todos modos, tienes que resolverlo, Conchi. Bien, seguimos. Sota invertida. Caballo invertido. Y siete de bastos. Bien, Sota ya nos mandó a una mala noticia. Conchi, se me hace que si andas debiéndole a Coppel. Bueno, acá en México se dice a Coppel, pero no sé en tu tierra a quién se le pueda deber, pero al parecer los saboneros vienen a visitarte. Porque dicen que hay que pagarles. Y tú estás teniendo problemas económicos por un problema derivado. Y para colmo, acá nos está diciendo, ¿sabes qué? Tu trabajo ya se puso difícil. Y lo más seguro es que aquí se arme la de Dios es Padre. Para que tengas mucho cuidado, te voy a regalar dos cartas más para que te des una idea hacia dónde va tu futuro cercano. ¿Sale? Mira, nos dice caballo y nos dice bastos. Caballo de bastos, caballo de bastos y bastos. ¿Sale? Ahí está. Nos está diciendo, mira, la bronca va a seguir porque está atorada. Esa no se va a mover. Pero lo que sí se va a mover son las noticias. Porque aunque vienen malas noticias, dice que tú le tienes que echar más ganas a tu trabajo. Porque si no, tu universo se va a empezar a poner oscuro. Y nosotros, en este lugar, en este canal, brindamos luz a todos aquellos que nos rodean. Así que, Conchi, esta fue tu lectura personalizada. Me encantó, me encantó saber que tú tenías intenciones de crecer y de ser una mejor persona según tu mensaje. Y te agradezco que me tengas la confianza. Recuerda, recuérdalo. Es tan real como tú lo quieras y es tan ficticio como tú lo desees. Conchi de Gémini Bonito futuro